Continuamos en así todo televisión para bueno seguir compartiendo la mejor información que lo hacemos de una manera particular Sebastián porque estamos utilizando el hashtag lo contamos como vos y esto porque refiere porque es esta idea que estamos intentando implementar hacemos todo el trabajo que realizamos digamos en exteriores con lo que tenemos a mano que es el celular hoy en día el celular cumple una función importantísima para lo que es los medios de comunicación así que de esa manera es como nos estamos manejando para construir y generar todo el contenido que ustedes ven a través de las diferentes plataformas la mejor forma de interactuar también es la herramienta que utiliza todo el mundo no la mejor forma de llegar a la otra persona o de llegar a una comunidad hoy por hoy la forma más inmediata el celular y esta es la forma en la que estamos trabajando exactamente por eso el hashtag lo contamos como vos porque lo hacemos de la manera que lo haría cualquier vecino o cualquier persona que bueno que está en la calle y puede contar una noticia o un hecho que está ocurriendo aquí en la región de la manera más práctica y sencilla que es con el celular como bien hemos explicado vamos al informe vamos a meternos en el informe de que se trata el informe un tema que está aquejando a la población en el día a día que tiene que ver con el tema del transporte se va expreso lomas podría llegar a ser el título tomamos como ejemplo al expreso loma de zamora la línea 165 la 243 y la 112 que cubren desde esteban hecheverría hasta la ciudad autónoma de buenos aires una línea colectivo que transporta a más de 50 mil personas todos los días transportaba claro porque no está funcionando hace casi hace casi un mes tenían un digamos una cantidad de unidades llegando a 140 para cubrir estos tres ramales llegaron a funcionar 100 después llegaron a funcionar 80 40 unidades estuvieron trabajando con 12 colectivos en la calle hasta que dijeron basta que lo que está pasando con esta empresa con esta compañía tan importante histórica también en la región que bueno que los administradores actuales no están poniendo el dinero necesario para que haya mantenimiento de unidades no mantenimiento de unidades bueno entonces los colectivos no pueden salir a la calle y esta problemática se enmarca en una regional no una problemática regional precisamente porque hay otras empresas que parece ser que está pasando lo mismo no solamente los trabajadores denuncian vaciamiento sino también que denuncian hasta persecuciones gremiales en algunas líneas como por ejemplo expresó san vicente pero bueno esta es la temática que vamos a estar tocando en el informe vamos a ver entonces el informe que ha preparado la compañera daiana del valle sobre toda esta problemática que les estuvo contando aquí sebastián vemos la primera parte se va invitamos a que consuman el resto del material a través de nuestra web y nuestras redes sociales desde aquí hacemos el llamador con la primera parte del informe sobre el transporte aquí en la región sur del conurbano bonaerense las líneas de colectivo cumplen un rol importantísimo en la región todos los días transportan a miles de usuarios del conurbano bonaerense a las distintas localidades pero qué pasa en este momento están atravesando un momento de crisis hay despidos malas condiciones de las unidades vaciamiento tomamos como ejemplo la empresa san vicente y el expreso de lomas fuimos nos acercamos charlamos con los choferes y con referentes de la empresa y de los trabajadores para que nos cuenten por qué está pasando esto bueno en este momento continuamos con una retención de tarea por falta de de unidades falta de repuestos terminamos trabajando con 20 unidades a la cual en una asamblea por unanimidad decidimos obviamente de un parque automotor de 139 ya no poder continuar más o sea dejamos hasta el último aliento como quien dice con 20 unidades decidimos hacer la retención de tareas hasta tener una pronta solución desde el 12 de marzo dejamos de funcionar en relación con el sindicato está ellos le ven de que hay dos poderes atrás muy importante que sabemos que es así que son dos empresarios muy importantes en el transporte que son los vicosqui y faija el metropolitano y dota dota es un cáncer es un cáncer que fue instalado por esta patota de la sena reté esta patota si esta patota instala el conflicto instala el conflicto genera despidos este como pasó en la san vicente deja trabajadores en la calle cada vez que toman una empresa se quedan con menos de un tercio de la gente que está reducen a menos de la mitad la cantidad de las unidades bajan la frecuencia la gente tiene que estar esperando bajo la lluvia el frío este horas dos tres horas para que venga el colectivo nadie los controla hay colectivos vencidos hay colectivos inseguros hay colectivos mesizos hay colectivos en depósitos que seguían cobrando subsidios y después los prendían fuego esto el estado lo sabe son conflictos generados el reclamo de los choferes es válido es genuino es totalmente ajustado derecho pero lo que yo te digo que dota están gente de mierda dota si la dirigencia de que ellos mismos se encargan de instalar un conflicto que llegue a los medios para presionar al estado y que le dé más subsidios cuando entré acá esto era un señor una señora línea y hoy por hoy estamos todos parados acá y mirando cuando uno viene a la madrugada porque somos del turno mañana y toda la gente que tiene que caminar del fondo del barrio seizar unas 10 cuadras para poder tomar otro medio de transporte para que lo lleve hasta la estación de monte grande la otra línea que es la 51 también redució mucho sus sus ramales tiene un ramal solo que va a cada una hora constitución los demás van hasta lomas y cuesta mucho más más para el usuario más que que otra cosa no y bueno y nosotros estamos acá el día a día y esperando a ver qué pasa que qué solución nos pueden dar lo único que nosotros pedimos es las herramientas para trabajar bien entonces ahí pasaba se va todo la primera parte del informe que hemos preparado sobre las cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del expreso lomas que afecta a gran parte de todo lo que es el transporte aquí en la región del conurbano surciste y lo importante también son las historias de vida que están detrás porque más allá de los pasajeros están los choferes claro están quienes trabajan en los talleres y la verdad que estar cumpliendo un horario de trabajo sin hacer nada es decir el trabajo lo que define lo que lo que es lo que es uno en este caso son choferes son conductores de colectivos por así decirlo también gente que trabaja en los talleres más de 20 años 30 años trabajando en la misma empresa hasta que de un día para el otro está completamente parada la empresa así como se veían en las imágenes este todos los colectivos estacionados sin salir a la calle es una imagen que duele como se ha recién no solamente para el pasajero duele para los trabajadores quédense ahí ustedes del otro lado de la pantalla porque en el próximo bloque se viene todo el espectáculo aquí en la región hoy con una nueva figura un nuevo compañero que vamos a estar presentando para que bueno se sume a la fila de así todo televisión y de así todo en general nos va a estar contando que estuvo pasando en el espectáculo esta semana así que ustedes del otro lado les decimos que se queden ahí porque ya seguimos con un montón más de información aquí en así todo televisión